No, pues hay muchas cosas, lo que son las veladoras, las mechas, las hierbas, los muñecos de madera, de tela, las esencias, cuarzos, lo que es el esoterismo, desde los tacos hasta los mariscos, que hay una de muchos años ahí ya conocida, los tacos, las gorditas, las frutas, las papas, o sea, de todo podemos encontrar ahí. ¿Quieres ver el programa completo? Entonces visítanos en nuestra página Paloma Yombe en YouTube.